Dale con los detalles. Gracias, muy buenos días. Las 9 de la mañana ya con 30 minutos. Le presento las condiciones actuales. Aquí en el centro de la ciudad la temperatura se mantiene muy fría. 8 grados en el centro de la ciudad de Monterrey y el viento del noreste. A 2 kilómetros por hora, humedad de 62% y la presión hasta los 1030 milibares. Para el día de hoy esperamos que la temperatura vaya subiendo poco a poco, llegando por la tarde a los 14 grados. Y el cielo se mantendrá completamente despejado, soleado para el día de hoy. Pero no se confíe, la temperatura se sentirá fría. Y por la noche desciende la temperatura llegando hasta los 10 grados centígrados. Así que abrigarse muy bien si va a salir de casa. Próximos cinco días, ¿qué nos esperan? Mismas condiciones de cielo para el día de mañana, sábado, completamente soleado, despejado. Pero las temperaturas se mantienen frías en 9 grados máximas, alcanzando por la tarde hasta los 21. Ya para el día domingo llegando un nuevo frente frío a la región, provocando nublados, medio nublado para el día domingo. Temperaturas máximas de 21 y desciende por la tarde noche, llegando hasta los 7 grados. Es por eso que la marcamos con un asterisco. Será por la noche del día domingo. El lunes medio nublado en 3, máximas de 13. Martes el cielo mayormente nublado. Regresa el pronóstico de lluvias con 2 grados máximas, alcanzando hasta los 9. Ya para el día miércoles soleado en 10 y máximas, alcanzando 16 grados ya por la tarde. De imagen de satélite vemos la nubosidad que se hace presente en el territorio nacional, el frente número 23, llegando ya a condiciones actuales al sureste de nuestro país, en la península de Yucatán, canales de alta presión. Estas próximas 24 horas llegando un nuevo frente frío a la región. Avanzará llegando al noreste del país, este nuevo frente frío para el domingo 5 de enero con la inyección de aire frío. Es por eso que se desciende la temperatura y se sentirá muchísimo frío para los próximos días, así que mucha precaución. Próximos 5 días, ¿qué nos esperan? En el resto de la República y el lado de Texas, el día de hoy a menos 5 en Dallas, completamente soleado, máximas. Dallas alcanzando hasta los 11 grados. En McAllen, máximas de 17. En Saltillo, los 14 grados. Soleado en Acapulco, máximas de 33. 23 grados de máxima para Veracruz, con cielo medio nublado, mínimas son de 18 grados. 19 grados en Cancún. Continúa este pronóstico de precipitación y con actividad eléctrica, máximas de 24 en Cancún. En Guadalajara, los 6 grados, máximas. Alcanzando los 20. En Chihuahua, 0 grados. Esta mañana, máximas de 22. En Tijuana, medio nublado en 7. Y sube hasta los 23. Ya como máxima, Hermosillo, soleado en 9. Máximas de 29. En Mazatlán, despejado. Soleado, máximas de 17. Máximas alcanzando los 30 grados. 18 grados de máxima para Torreón. 13 grados en San Antonio. A menos 2. Hacia amanece San Antonio, con cielo despejado. 0 grados en Houston. A menos 1 en Laredo. 11 grados en Tampico. 6 grados en el Distrito Federal, con cielo mayormente nublado. Regresan las lluvias. Máximas de 17. En Oaxaca, los 9. Máximas de 24. Y Mérida, con lluvias. Actividad eléctrica en 19 grados. Y máximas de 22 esta tarde. La salida del sol el día de hoy la tuvimos a las 7 de la mañana, con 26 minutos. La puesta la esperamos a las 6 con 4. Y nos dará un total de luz de 10 horas, con 38 minutos. Próxima fase lunar, esperamos un cuarto creciente, que entra este próximo martes, 7 de enero, a las 9 de la noche, con 39 minutos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Por mi parte, ha sido todo. Nos vemos hasta el lunes. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana. Gracias, Nailé. Vamos a la pausa y regresamos con esta.